caen los mercados financieros en todo el mundo economistas y analistas financieros están muy preocupados ante este suceso que se está viviendo esta caída del mercado global golpeó al peso mexicano el tipo de cambio en méxico amaneció a 19 pesos con 55 centavos por dólar y varias bolsas bursátiles sufrieron grandes pérdidas el presidente de méxico atribuyó la crisis al crecimiento del desempleo en los eeuu lo cual puso nervioso a los mercados desde la semana pasada lo que trajo para méxico una pérdida en el peso no muy significativa hoy en la conferencia de prensa el presidente andrés manuel lópez obrador mantiene la calma al afirmar que méxico tiene amplias reservas para resistir crisis globales las reservas actuales de méxico suman un total de 221 mil millones de dólares proporcionan una base sólida para sortear las incertidumbres económicas y las fluctuaciones del mercado el reconocimiento por parte del presidente lópez obrador de las sólidas reservas de méxico indica un nivel de confianza en la capacidad del país para soportar los desafíos económicos globales nancy rodríguez gracias presidente nancy rodríguez de oro sólido y de empuje emigrante buenos días a todos el presidente pues cuál es el informe que puede dar a los mexicanos acerca de este día el lunes negro que le llaman y si me hace favor también la posibilidad de que pudieran venir los expertos de su gobierno presidente a explicarnos esto porque bueno pues aquí por ejemplo ya se está dando a conocer que warren buffett ha vendido el 50 por ciento de sus acciones de apple y 3 mil 800 millones de dólares del banco of américa en los últimos 12 días también dice que warren buffett vendió más acciones en los últimos en el último trimestre que en cualquier otro trimestre también están revelando que nancy pelosi vendió acciones de microsoft entonces presidente pues ahorita como está la desinformación en algunos medios y a nosotros nos interesa muchísimo no nada más el derecho a la información sino el derecho a la verdad entonces qué mejor que su equipo hacendario financiero incluso porque no el banco de méxico yo creo que sería una coyuntura muy importante para que nos informaran sabemos que crecieron las reservas de de méxico del banco de méxico así es que pudiéramos tener informe real verídico de parte de su equipo presidente y y cuál es la información que nos tiene si me hace favor no hay esta inestabilidad económica financiera no sé qué esté sucediendo cómo abrieron los mercados hoy 75 alcanzar los 20 pesos 19 75 sí este 55 bajó estaban los 19 70 pero sí mire a finales de que la semana pasada como el jueves empezó una situación de inestabilidad atribuida fundamentalmente a un dato que se dio acerca del crecimiento del desempleo en eeuu en eeuu a ver si podemos y podemos conseguir el dato no fue mucho el crecimiento creo que estaban en 3.9 subieron a 4.5 ahora lo podemos ver y esto este puso nerviosos a los mercados financieros y afectó a nivel mundial en cuanto al tipo de cambio en los países en el caso de méxico hubo una pérdida para el peso no muy significativa pero sí se incrementó hasta más de 19 pesos 19 18 este por dólar esto no había pasado de todas maneras nos quedamos nos quedamos sí este este es esta es la crisis que se origina en eeuu y tiene un impacto mundial a ver si si podemos ver lo de el peso nuestro entonces nos afecta a nosotros y afectó que carlos te mande que carlos te mande dos gráficas que nos envió que nos envió aquí está este es hoy sí 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 ese es el peso llega a 19 55 nosotros tenemos todavía así tenemos un margen de protección no nos afecta tanto porque porque nuestras finanzas están muy fuertes desde luego somos vecinos de eeuu hay integración económica y afecta a todo el mundo afecta en japón afecta en todos lados pero nosotros eh podemos eh resistir un poco más por dos razones una tenemos reservas suficientes récord eh del banco de méxico pon cuántas reservas tenemos del banco de méxico de favor este nunca se había tenido tantas reservas nunca como ahora y la otra lo otro lo otro que nos ayuda es que en todo el sexenio eh el peso se ha apreciado se fortaleció el peso no nos ha pasado lo que sucedió desde Echeverría López Portillo Miguel de la Madrid Salinas Cedillo Fox Calderón Peña Nieto que ahorita van a ver lo que pasó en todos esos gobiernos se devaluó se devaluó el peso y en el nuestro no se ha eh devaluado en el sexenio es la primera vez en 50 años que nuestro peso no se devalúa claro claro estábamos en primer lugar a nivel mundial en cuanto a fortalecimiento del peso con relación al dólar con esto que está pasando a partir del jueves este este el marco suizo se fue eh ocupó el primer lugar sí el del franco suizo sí pero de todas maneras de todas maneras miren aquí estábamos nos quitaron el primer lugar el jueves hasta el jueves por esa crisis pero nos quedamos en segundo pero miren acá todos los que han caído miren el dólar canadiense 4.4 el euro 3.7 y bueno ya hay unos menos el yen creo que 29 menos 29 el yen japonés bueno sí el rublo ruso cayó 77 y el de nuestros hermanos brasileños 48 por ciento pero van a ver esto es lo que demuestra que ha funcionado nuestra estrategia económica porque nos agarra esta crisis financiera debilitados y nos afectaría muchísimo miren las reservas 221 mil millones de dólares es histórico nunca nunca este es que no pero corre la atrás llegamos a tener de reserva en la época de lópez portillo mil millones de dólares ahora lo vemos entonces entonces esto nos hace fuertes ante cualquier contingencia no pero este es también del 18 este es el comportamiento son los 221 mil que tenemos ahora este es nada más nuestro sexenio como las agarramos en 173 mil y las tenemos en 221 mil 50 mil millones de dólares más pero quiero que se vea el periodo neoliberal a ver si carlos nos las manda hasta el 96 sí en el 96 eran 15 mil millones de dólares para ciento doscientos veintiuno doscientos veintiuno entonces eso es lo que podemos explicar de todas maneras si es necesario este a mediados de la semana vamos a esperar porque este siempre que hay una información así que produce intranquilidad en los mercados financieros internacionales hay una tendencia también al control a que se restablezca el control lo único que no me gusta si eso de lunes negro porque no lunes blanco estuvimos evaluando el tren la construcción del tren de palenque a cuatzacoalcos y también inauguramos la refinería de dos bocas sobre todo sobre todo el que ya está produciendo de dos bocas ya ayer esa refinería produjo el 10 por ciento de toda la gasolina que consumimos diariamente y yo espero que una semana en 15 días va a estar produciendo el 20 por ciento de toda la gasolina que consumimos en el país esa refinería fue algo muy importante porque se hizo en muy poco tiempo con costos bajos no se hace una refinería en ese tiempo y con ese precio con esa inversión con ese costo en ningún lugar del mundo y eh habían transcurrido treinta y cuatro años sin que se hiciera una nueva refinería en el país todo el periodo neoliberal o neoporfirista decidieron los tecnócratas corruptos eh vender petróleo crudo vender materia prima y comprar las gasolinas es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja así se puede sintetizar resumir lo que fue la política petrolera en todo el periodo neoliberal ahora eh no es así porque cuando llegamos al gobierno se compraba el 90 por ciento de la gasolina que consumíamos en México ahora como se repararon las seis refinerías que existían y se compró una refinería en Texas en Houston una refinería que es de México que es de la nación y como ya se construyó o ya está operando la de Dos Bocas pues ya estamos eh importando sólo el 10 por ciento de las gasolinas del 90 por ciento que importábamos al 10 por ciento y ya tenemos eh en proceso de construcción dos coquizadoras que son en realidad refinerías porque eh se trata de convertir el combustóleo en gasolinas una en Salina Cruz y otra en Tula la de Tula la primera etapa la vamos a inaugurar en agosto y este la segunda etapa de Tula de Tula final de año en diciembre y ya empezamos eh con la coquizadora de Salina Cruz eh están trabajando ¿cuántos obreros en Salina Cruz? cerca de seis mil cerca de seis mil trabajadores en eh la planta que se está construyendo en Salina Cruz esa va a estar para el dos mil veintiséis pero ya con estas dos plantas nuevas vamos a ser autosuficientes es decir ya no se va a comprar ni la gasolina ni el diésel ni la turbosina en el extranjero eso es lo que se ha logrado y por eso nos dio mucho gusto ir a Dos Bocas Paraíso Tabasco a constatar de que ya está produciendo la refinería de de Dos Bocas nos cuestionaban mucho de que es no comenzaba a producir ya está produciendo la la refinería ya ven como nos traen que están pendientes de todo ayer estaba viendo un reporte yo creo que del Reforma de algún periódico de que el Tren Maya este está descarrilado yo cuando vi eso me preocupó me preocupó porque como que se descarriló el Tren Maya y no era que ellos hacen sus cuentas y este y hablan de que que es más el gasto de operación que la utilidad pero acabamos de empezar todavía y cualquier empresa si pública o privada pues lleva o le lleva tiempo conseguir sus puntos de equilibrio pero con nosotros son muy exigentes cuando hicimos el aeropuerto como este no pudieron hacer una gran tranza con la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco muchísimo dinero se iban a robar y decidimos no hacer ese aeropuerto sino construir el aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía y ya se construyó en muy poco tiempo dos años y medio el aeropuerto Felipe Ángeles que es uno de los mejores aeropuertos de México y de los mejores aeropuertos del mundo y nos ahorramos 120 mil millones de pesos como quedaron así enojadísimos todavía no se les pasa el coraje este decían que no se paraban ni las moscas en ese aeropuerto que no era utilizado por nadie que espantaban que este aparecían fantasmas la llorona jajaja jajaja y este pues que creen que ya ahora ese aeropuerto es el principal aeropuerto de carga de todo el país es el que más carga mueve en todo el país y ya es autosuficiente es decir ya lo que obtiene de ingresos es más que lo que requiere para su operación y ese lo inauguramos el 21 de marzo del 2020 y ya está operando muy bien entonces lo mismo de la refinería yo creo que lo que más les molesta más que el tren más de porque ellos saben que este hicieron privatizaron los ferrocarriles había trenes de pasajeros que se empezaron a hacer desde la época del presidente Benito Juárez y se llegaron a tener 30 mil kilómetros de vías férreas estaba comunicado el país con trenes de pasajeros 150 años más porque el primer tren de pasajeros que se inauguró fue el de México a Veracruz 600 kilómetros y se inauguró en 1873 y a partir de ahí empezaron a construirse vías férreas y se comunicó todo el país porque antes para ir a Quintana Roo era por barco cuando Quintana Roo tenía muy poca población pero además durante el porfiriato querían quitarse quitarle las tierras a los campesinos a los mayas y ellos lucharon y lucharon para defender sus tierras entonces Porfirio Díaz mandó a militares a exterminarlos ya estuvo este hombre que luego traicionó a Madero Victoriano Huerta allá por donde ustedes viven en Acumal Chan Santa Cruz que Río Puerto por ahí y por que había muchas enfermedades pues y por la represión llegó a vivir muy poca gente y allá también llevaban a los presos que se oponían al porfiriato fue una cárcel Quintana Roo le llamaban la Sideria tropical porque en Rusia había una región fría, 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 fría de las más frías y ahí estaba la cárcel de los Ares y era la Sideria donde mandaban a todos los opositores entonces la Sideria del trópico en México en el porfiriato era Quintana Roo en ese entonces tenía como 24 mil, 25 mil habitantes mientras Yucatán tenía 300 mil y ahora este ya Quintana Roo tiene 2 millones y Yucatán tiene también lo mismo 2 millones y eso que era cárcel y que era la Siberia que era un infierno verde y había mucha represión y querían desaparecer a sus antepasados que resistieron bueno, ahora es el paraíso este es de las zonas más bellas no solo de México sino del mundo entonces aparte de que juegan ustedes ahí softball están en el paraíso eh Presidente el aeroporto se inauguró en el 22 hace apenas 2 años el iPad 22 ah en el 22 ah en el 22 si yo dije 20 en el 22 y acabamos también por allá muy cerca en Tulum de inaugurar el nuevo aeropuerto ¿saben en cuánto tiempo se construyó? en 15 meses los ingenieros militares que nos ayudaron que es también un aeropuerto bellísimo pero como Mara lo planteó lo importante es que el tren que toda la gente que llega a Cancún que pueda internarse porque todo el desarrollo desde que comenzó el auge turístico en Cancún desde 1970 porque no había nada cuando empezó el auge todo fue Cancún y si hay que agradecerle mucho a Cancún porque es el lugar después de México que más se conoce en el mundo habla uno cuando va al extranjero de México y mencionan Cancún también Acapulco pero últimamente Cancún entonces llegan pues como 30 millones 70 millones de pasajeros cerramos el año pasado de turistas y el aeropuerto internacional de Tulum ya tiene casi 600 mil pasajeros y hoy se da a conocer que Detroit hace ya también sí ya están llegando vuelos del extranjero al nuevo aeropuerto de Tulum pero todos esos turistas que llegan a Cancún pues antes y todavía llegan como Mara lo planteó por el mar que es bellísimo el mar Caribe y el sol mar y sol pero ahora con el tren se van a internar y en Quintana Roo por ejemplo todo su desarrollo era en el norte de Quintana Roo pero Otompe Blanco Morelos incluso Lázaro Cárdenas este el mismo Tulum no se conocían todo el desarrollo estaba allá en la punta en Cancún entonces ahora ya los turistas quienes visitan México ya no solo llegan a Tulum digo a Cancún van a Tulum y de ahí ya hacia Chetumal y de Chetumal a Campeche y de Campeche hasta Chiapas Palenque entonces ya no son tres días o cinco días puede ser que tarden recorriendo en el tren quince días y se están arreglando todas las zonas arqueológicas entonces todo esto va a ayudar mucho al desarrollo del sureste sobre todo de Quintana Roo y lo que planteó Mara también es real solo el Tren Maya son como 150 mil millones de pesos que hemos invertido porque no es un gasto es una inversión y no fue deuda sino presupuesto público porque alcanzó porque como ya no se roban el dinero ya no permitimos que se roben el dinero el presupuesto alcanza rinde porque lo que más perjudicaba a México y eso no hay que olvidarlo era la corrupción no era la falta de presupuesto sino el bandidaje oficial unos cuantos se dedicaban a saquear y por eso nuestro país se volvió un país con muchas desigualdades unos cuantos aparecen en la lista de los más ricos del mundo multimillonarios y millones de mexicanos en la pobreza ahora las cosas están cambiando ahora se atiende a todos se respeta a todos se escucha a todos pero se le da preferencia a la gente más humilde a los campesinos a los obreros a los pequeños comerciantes a los profesionales a la mayoría del pueblo y también de esa manera al ayudar a la mayoría del pueblo al ayudar de abajo hacia arriba que haya buenos salarios que la gente tenga para comprar sus necesidades digo, sus productos básicos cubrir sus necesidades básicas al tener más recursos porque hay trabajo porque hay mejores salarios pues ¿qué pasa? pues la gente tiene para comprar y vende más Chedrao y ¿cómo se llama? Walmart y Bodega Orrera ¿no? este se beneficia el comercio y si se compran más mercancías se beneficia el comercio y se beneficia las industrias y así se beneficia toda la economía nacional entonces eso es lo que podemos comentar si 이거 pues entonces a s rubber Dios her r Gracias por ver el video.